La frase central del día la dijo uno de los abogados de Cristina Kirchner, el señor Gregorio Dalbón. Si va presa, está hablando de la expresidenta y senadora, el pueblo saldrá a la calle y correrán ríos de sangre. Ahora vamos a hablar de esto. Es una frase muy polémica, muy polémica. Y por algo Dalbón está diciendo esto. Mirá la imagen del día, la canción que dijimos, la imagen del día. Esto es verdad, no es una luna que no podés ver desde tu ventana. No dejes de mirarnos a nosotros, pero mientras nos mirás a nosotros y mirás la luna, mirá por la ventana también que se ve y es preciosa. Estoy viendo si la veo yo también desde acá. La luna, la super luna. Hoy tengo muchas preguntas para hacerle a José Bianco. Y lo vamos a tener. Lunaza. La lunaza. Siete años, dijo José Bianco, que van a pasar para ver una luna como esta. Paso como el curso de murciélago. Hay gente que dice que los días de luna así llena, soñás cosas raras. Pasan cosas con la luna llena. Yo duermo mal. Tiene que ver con las mareas también. Yo duermo mal. Mirá esa luna, parece una pelota de golf. Qué lindo, no hablemos de la luna. Tenemos que hablar de Campillo, de Manzanares, que recién se va como oro pi. Y tenemos que hablar de millones de dólares, de Macri en la India. ¿Le avisaron a Macri? ¿O estará mirándola? No, Mariko está durmiendo. ¿Está durmiendo ahora? Está durmiendo ahora, en este momento. Vamos a preguntarle bien cómo se ve desde la India. Claro, es una... ¿Cómo se ve desde la India? Y estaba pensando. El tema de... ¿Este tema de...? ¿Eh? Sí, vamos a poner a Frank Sinatra. No, está bien. Algo que me emocione un poquito más. Super luna de nieve. Me encanta eso que estamos escuchando. Ahora con José Bianco. ¿Esta es la imagen de ahora? Sí, eso es la luna. Sí. ¿Cómo hacemos para verla así? Con un telescopio se puede ver. Es difícil. Yo tengo un telescopio grande y es difícil verla. Y los chinos han llegado al otro lado de la luna. ¿Al lado oscuro? Sí. ¿Empezamos? Sí. Más lindo ver a la luna que vernos a nosotros hasta ahora. No, ver a nosotros y la luna. Exacto. Con José Bianco. Bienvenidos. ¿Cómo están? 200 millones de dólares. ¿Quién lo dijo y sobre quién? ¿Qué va a pasar en las elecciones en La Pampa? Hola, ¿le están diciendo la verdad Macri desde la Argentina? El show de los arrepentidos y la super luna. Empezó a tener central. Hola. El show del arrepentido. Se vienen arrepintiendo durante todo el verano. Hoy te vamos a contar exactamente qué le dijeron a la justicia Campillo, el ex secretario de Finanzas de la provincia de Santa Cruz, y Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz. Y Víctor Manzanares, que es un arrepentido, que todavía no tuvo el ok del juez, pero que sigue hablando. Ocho horas estuvo hoy. Solamente es contador de los quinios desde el 77. Y sigue sumando. Ahí lo tenés. No le conoces la cara, pero este señor estuvo a cargo de intentar manejar los fondos de Daniel Muñoz. Esta es la viuda de Muñoz. Y Víctor Manzanares, ocho horas otra vez. Ya lleva, creo que 38 horas de declaraciones. El juez Bonadio todavía no lo homologa. Va a venir Nacho Otero para hablar de un tema que vuelve permanentemente y que es extremadamente sensible. ¿Va a bajar en Argentina la edad de imputabilidad de los menores a los 15 años? Bueno, está el tema en debate y Nacho Otero tiene toda la información. La super luna, te lo contábamos recién. Vamos a hablar con José Bianco. ¿Por qué se ve así? Rodrigo Olegre nos va a contar esto. San Balcedo. ¿Era bueno? Un multimillonario que tenía una mansión en Uruguay, autos de carrera, de todo, millones. Habló el sindicalista. ¿Y qué dijo? Eso. Soy un angelito. Está preso injustamente en su mansión. Tiene prisión domiciliaria. El dólar arriba de los 40 pesos. Más de 40 pesos cuesta el dólar. Macri esto lo sabe. Ahora está bien. En serio. Arriba de los 40. Macri está en la India, ¿no? No, ya está en Vietnam. Ya está en Vietnam. En el caso del dólar subía, casi que estaba durmiendo. Bienvenido a Vietnam. Aunque parezca algo de, si lo sabe, cante, cante con Galán o con Stornelli y Rívolo. Este tema es muy serio. Y obviamente involucra a la posible candidata a presidenta, ya expresidenta y senadora, Cristina Fernández de Kirchner. Estaba viendo al hombre que manejó las finanzas de Santa Cruz y a la contabilidad de los Kirchner, Juan Manuel Campillo. A la viuda del secretario más fiel que tuvieron los Kirchner, Carolina Pochetti. Y al contador desde 1977 de los Kirchner, Víctor Manzanares. Entonces, hablemos primero de Juan Manuel Campillo. Manzanares hoy amplió su declaración con Stornelli y Rívolo y dicen que fue absolutamente impactante. Ya venía haciéndolo. Lo que te vamos a mostrar ahora es, durante todos estos días hubo filtraciones e información sobre lo que habían declarado. Y parte de sus declaraciones como arrepentidos, algunos tramos fueron saliendo. No te vamos a mostrar todas las declaraciones, pero te vamos a mostrar los textuales exactos más importantes de la declaración de Campillo y la viuda de Muñoz. que muestran un montón de cosas que permiten entender como nunca antes, como ninguno de nosotros, en ninguna de nuestras crónicas podemos haber llegado a ese nivel de detalle y profundidad sobre la intimidad de cómo se movía el dinero de la corrupción. Y esto después en un contexto, ¿no? Cristina Kirchner puede ser candidata en medio de toda esta cuestión judicial. Primero lo que dijo Campillo. ¿Qué es lo que dijo Campillo? Que fue convocado recién a último... Daniel Muñoz, ya contamos muchas veces, que murió y estuvo enfermo de cáncer por lo menos dos o tres años y el último año fue el más grave, murió en 2016. En ese contexto, Daniel Muñoz empieza a preocuparse por los problemas judiciales y por la administración de ese dinero negro que le quedaba directamente pesando sobre su esposa. Claro, porque, perdón, porque este dinero estaba oculto hasta que sale la investigación de Panama Papers y salta que el secretario de los Kirchner de toda la vida tenía sociedades offshore con mucha plata. Entonces, ahí es que Muñoz llama o alguien llama, convoca para que ayude a Muñoz a Juan Manuel Campillo. Esa persona que lo llama es Isidro Bounine, que había sido secretario privado de Cristina Kirchner. En todas las declaraciones lo que dicen específicamente es que Bounine aparece a pedido de Muñoz. No nombran directamente a Cristina. Pero de toda la declaración de Campillo donde él cuenta que viaja a Estados Unidos, que están viendo esto de que Muñoz casi en su lecho de muerte pide esta ayuda, hay un momento, un momento íntimo, el único momento íntimo que Campillo declara que tiene con Muñoz en su habitación, con Muñoz enfermo, en donde tiene una conversación a solas, por primera vez completamente a solas. ¿Y qué es lo que dice Campillo exactamente a la justicia? Lo siguiente. Muñoz en esa conversación me dijo, yo me quedé con todo este dinero a mi nombre y no se lo quiero dejar a mi mujer. Esto es parte de una fortuna que no es mía. Campillo sigue el relato de Muñoz. Me dice que Manzanares, el contador, el que hoy habló, creo que les vamos a contar lo que dijo, era su socio y contador por la parte local. Y me dice que lo de Argentina no entraba en la negociación, que solo era convocado por lo del exterior. Esto es así porque hace referencia a que el patrimonio este de la corrupción que manejaba Muñoz no solo se había invertido en el exterior, sino también en Argentina. Y eso es gran parte de lo que la justicia también está buscando ahora. Y escuchen lo que le dice Campillo a Muñoz. Le dije que el cáncer lo causan los rencores y los odios. Entonces, sacate de encima los odios y los rencores y dásela a sus legítimos dueños y no te morís más. Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si bien no lo dijo puntualmente, se dio por sobreentendido que eran de Néstor y Cristina. Esto es una declaración muy importante. Fue ministro de Finanzas de Santa Cruz, Campillo, y manejó la Oficina de Control Agropecuario, la ONCA a nivel nacional y la contabilidad de los Kirchner a nivel tal vez privado y sobre todo pública. Está diciendo que el más fiel secretario privado de los Kirchner le dijo me quedé con una fortuna que no era mía. Arreglame esto. Sacate el odio y el rencor y te curás del cáncer. Campillo lo está diciendo. Ahora te vamos a contar lo que dijo el contador. Está muy preocupado el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, por todo esto. Habló la viuda también. Así es, porque primero se arrepintió una persona que casi nadie conoce, se llama Elizabeth Ortiz Municoy, que era de la inmobiliaria con la que hicieron todas estas inversiones con dinero negro. Atrás de ella se arrepintió Campillo, que es esta persona que les acabamos de leer una partecita nomás de su larga declaración como arrepentido. Y después le siguió el tramo más importante previo a la de Manzanares, que es la viuda de Muñoz. Que primero había dicho, yo no sé nada, yo era la mujer de mi maría, mi maría a mí no me contaba, yo no quería saber nada, no sé nada. Y después, frente a la evidencia de su participación en sociedades y un montón de situaciones que la ponían en escenas vinculadas con ese dinero negro, se arrepiente y declara. Y arrepentimientos, porque empieza un todos contra todos. Elizabeth Municoy es la ex-mujer, porque se divorciaron de Sergio Todisco. Sergio Todisco heredó una fábrica de pulogres muy conocida que se llama Mauro Sergio, que era del padre Mar del Plata. Cristina Kirchner fue a esa fábrica, hizo un acto con ministros, gobernadores, inaugurando telares que ya estaban. ¿Por qué fue a Mauro Sergio? Ahora se entiende. Carolina... Porque Todisco, el testaferro confeso de Daniel Muñoz, era el dueño de esa fábrica, fue la presidenta. La viuda de Muñoz, ahora, con los arrepentimientos, dijo esto. Dice lo siguiente. Una vez le pregunté a Muñoz, ¿para qué tanto dinero? ¿Cuál era la necesidad? Él me respondió que su jefe, el doctor Kirchner, siempre decía que había que ponerlo en ladrillos. El dinero, 10 millones de dólares, acá está haciendo referencia. Todo esto, imagínenselo, es tremendo. Una persona que se está muriendo, que es Daniel Muñoz, que se está muriendo sin tiempo de ordenar ese caos de dinero y denuncias judiciales que habían empezado a aparecer desde el momento en que él, sobre todo en el momento en que él, aparece en los Panama Papers con una sociedad. Ella dice, el dinero, 10 millones de dólares, Muñoz me dijo que era para... que estaba todo incluido, incluido el pago al juez Rodríguez, para que nos deje afuera y nos sobresea. Ella cuenta que esos 10 millones de dólares los había pedido un abogado, Plo, que también está preso, que fue un entramado básico de esta etapa final, donde había que cuidar, en teoría, a Carolina Pochetti, a la plata. Era el abogado de Pochetti y el juez Bonadio determinó que tenía que dejar de serlo y lo metió preso porque creía que en realidad Plo se estaba defendiendo a sí mismo. Así es. Y no a Pochetti porque Plo intentó, de alguna manera, según el arrepentimiento de Pochetti, de quedarse con plata de los bienes de Muñoz. ¿Qué dijo ella? Que este abogado Plo me dijo que el señor Rodríguez, el juez, nos había indicado que teníamos que vender todo. El juez Rodríguez es el juez federal que tuvo a su cargo la causa de enriquecimiento ilícito de Daniel Muñoz y después la expansión por lavado de dinero que se hizo después de que la UIF determinara todas las sociedades que tenían las inversiones en el exterior, aún después de fallecido, después se empieza a conocer esta trama en la que ella también está imputada. Y que en el hecho de muerte Muñoz dice que tienen que darle 10 millones de dólares al abogado Plo para arreglar al juez y otras cosas más. Eso incluía los honorarios de Plo y cosas de logística. Acá son ladrones que se roban a ladrones, porque también está clarísimo que Plo se queda con una tajada enorme de lo que le pide para hacer las cuestiones. Habrá que determinar si la plata llegó o no al juez Rodríguez. Ahora, ¿cuál es la realidad? Lo que ella describe, dos cosas. En principio, aquel primer tramo de enriquecimiento ilícito, ellos terminan sobreseídos. Y después, ella dijo que el juez, cuando empieza la causa de los gobiernos, les manda indicar que vendan todos. Pero antes de eso, el juez allana la casa. Y ella cuenta en este relato que Plo la llama el día anterior y le dice, Carolina, mañana te van a allanar. No va a pasar nada, estate preparada, van a ir y no va a pasar nada. Y al día siguiente la allanaron. Y al día siguiente no encontraron nada. De hecho, cuando el juez Bonadio allana por sorpresa y sin que ella lo supiera, esa misma casa y sin tener ningún aviso previo, encuentra prueba y material muy importante que en el allanamiento anterior no había aparecido. Y ella dijo, lo que encontró Bonadio estaba ahí. Los anteriores no lo quisieron ver o no buscaron. Esto dice la propia viuda de Daniel Muñoz que cuenta esta escena donde pagan 10 millones de dólares que en teoría van a parar al juez. Un juez que, si uno mira el final de la película, lo sabía, lo sobreselló y le avisó, por lo menos su abogado lo sabía, del allanamiento que iban a hacer en la casa de Daniel Muñoz. Sí, es una mansión, la casa de Daniel Muñoz, en Sabé, es una mansión muy importante que él levantó después de ser empleado público. Una cosa, cuando vos decidís declarar como arrepentido en un caso de corrupción, no es algo fácil, no es que te sentás y decís soy arrepentido y digo cualquier cosa. Tenés que probar de modo fehaciente después que lo que está diciendo es verdad y en el juicio oral, en un caso judicial, si mentiste, vas preso en una pena que es más alta que si pagaste una coima, que en la Argentina es tres años, que eso es una cuestión aparte. Es muy impresionante y ahora te vamos a contar lo que pasó hoy o parte de lo que pasó hoy con el contador de los Kirchner, que lloró. Lloró. Esto es otra parte de la declaración de Pochetti. Y Pochetti, son muchísimas las escenas. O sea, realmente, por lo menos yo como periodista nunca tuve acceso a ese nivel de intimidad del manejo. Con la ruta del dinero acá creíamos haber visto todo ese detalle en las imágenes tomando whisky y contando la plata. La pornografía de la corrupción. Pero en este caso es tremendo que es un hombre muriéndose, un hombre que manejaba un enorme patrimonio de la corrupción y los personajes que aparecen casi sacando tajadas y los intentos de solución para que una vez fallecido su mujer no tuviera que pasar por lo que está pasando ahora, que fue que quedó detenida y está... Una fortuna que no era mía, dijo Muñoz. Dijo Muñoz. Lo último, el último dato de esta larga declaración de Pochetti que le vamos a dar es el momento de burlando que aparece. No aparece directamente. O sea, ella lo nombra directamente, pero ella no le dio la plata a él. De Fernando Burlando, el abogado, ¿no? Exacto. Ortiz Municoy, esta mujer que hablamos de la que le hacía las inversiones inmobiliarias, muerto Muñoz y habiendo participado de la venta de las propiedades, esa venta que se hizo vertiginosa y a mal precio para justamente tratar de esconder ese dinero y llevarlo a cuentas afuera. Una vez muerto Muñoz, reclama su comisión. Como un inmobiliario con dinero negro, le dice, a mí me deben el 6% por la venta de cada propiedad y la amenazaba, según dice Pochetti, con ir a hablar con Infobae. Decía que tenía una carpeta con todas las declaraciones y decía, voy a ir a hablar con Infobae si no me dan la plata. ¿No? Esto, lo mismo. Este abogado Pló le comunica a Pochetti y Ortiz Municoy le escribía a la propia Pochetti. Eran amigas. Y Liz le decía. Le decía. ¿Cómo termina esta historia increíble? Increíble. El doctor Burlando, según le dice el abogado Pló a Pochetti, es quien le pasa las cuentas de Ortiz Municoy, o sea, las cuentas a las que había que pagarle. Yo a Burlando nunca lo vi, pero se transfirieron más de tres millones de dólares a esas cuentas que fueron varias y me apuraban que tenía que ser rápido. Esto es parte de estas declaraciones donde aparentemente a Burlando lo llama Ana Rosenfeld, que era la abogada de Ortiz Municoy que había tenido una separación muy compleja de este señor todisco. Y en ese contexto ellos ponen a Burlando en esta escena todos los movimientos son por millones y millones de dólares. Hoy declaró por tercera vez el contador histórico de los Kirchner Víctor Manzanares. Recién Luciana estaba contando esta escena con Campillo en una cama diciendo ayúdame. Hoy Manzanares lloró. Contó que Daniel Muñoz le dijo Polo, le dicen así, no me dejes solo. Manzanares hoy frente a los fiscales lloró. Manzanares hoy ya había contado mucha información pero hoy amplió la información. Nombró un personaje clave en el entramado de los Kirchner que es San Felice con una frase que es muy fuerte. Dijo que es el López Rega de Kirchner que le decía todo que sí. Pero habló de otra cuestión que hasta ahora no había dicho nada que es cómo él ayudó a armar las sociedades que terminaron siendo parte de los hoteles de los Kirchner. Él se quiso arrepentir en la causa de los hoteles K y no pudo. Y después contó algo que también yo entiendo que es novedoso esto se va cuando se conozca el homologamiento se va a conocer siempre son muy reservadas y absolutamente herméticas las fuentes judiciales pero hay gente que conoce a Manzanares de Santa Cruz. Manzanares hoy dijo que él cree que hay 200 millones de dólares K en efectivo en algún lugar que tal vez haya precisado. 200 millones de dólares en efectivo. Es el contador de los Kirchner. Si miente va recontra preso. Hice un alegato final muy conmovedor parece y lloró. Muñoz le dijo Polo no me dejes solo. Marcela Pagano hoy fue un día muy fuerte también para la economía y para el dólar. Día álgido desde lo económico pero vamos a empezar por una noticia que realmente pegó en el Palacio de Hacienda y que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle la razón a San Luis en esta puja judicial por la retención que el Estado Nacional hacía desde el año 2006 de lo que es los fondos comparticipables una alícuota que retenían compulsivamente ANSES y AFIP. El equivalente a 15 mil millones de pesos significa este fallo y que dicen en el Palacio de Hacienda que no hay margen hoy desde las arcas fiscales porque esto no estaba presupuestado para devolver durante este año ese dinero. Lo peor del caso es que esto abre un precedente y también San Luis podía acoplarse a este reclamo con una suma que en definitiva si termina fallándose a favor de Santa Fe podría equivaler a 45 mil millones de pesos. El próximo gobierno la próxima gestión tendrá que resolver entonces cómo y cuándo se va a devolver ese dinero y hablando de dinero quienes hablaron de la situación económica fueron los referentes de la Unión Industrial Argentina porque hoy se informó que finalmente según la UIA en diciembre la caída industrial fue de casi el 11% 10,7% lo que ya nos da la caída del año que fue del 3,4% durante el año pasado que dicen en la UIA que por ahora la industria no repunta y hacia abril no creen que haya ningún modo de ningún rubro de repunte por lo pronto eso es lo que se sabe ahora la contracara de esto es lo que sienten los consumidores según la Universidad Torcuato y Tela pese a que en febrero hubo más aumentos y pese a que las consultoras privadas elevaron sus estimaciones de inflación para el primer cuatrimestre del año para los consumidores la inflación persiste en el 30% para los próximos 12 meses ¡Gracias! Rompió la barrera de un peaje. Exacto. No sé si, viste, entre el calor y el dólar, es como que hoy era como si vamos a explotar. 40 grados, 40 al dólar. Sí, parece que está en sintonía, viste. Se recalienta la temperatura, se recalienta la demanda. Bueno, fue lo que sucedió hoy con el dólar que saltó 52 centavos y otra vez vuelve a valores que no registraban los últimos cuatro meses. Hace cuatro meses que no teníamos el dólar por arriba de los 40 pesos. Esto es para el pequeño ahorrista. Ahora bien, sin dudas que hay que seguirlo de cerca y que además es la tercera suba consecutiva en lo que es el mercado minorista. En el mercado mayorista ya hace 10 jornadas que el dólar parecía que se desinflaba, pero que no, que sí, que no. Con intervención del Banco Central se morigeraba la suba, pero lo cierto es que ya había una intención de suba. ¿Es bueno o es malo? Te queremos mostrar un cuadro para mostrar también qué es lo que está pasando por qué hay una política monetaria diferente. A ver, me voy a parar. Sí. Mirá, yo te quiero mostrar lo que significan las zonas de no intervención. ¿Viste que tenemos una política...? Es una zona de no intervención. Claro, es medio abstracto, pero queremos... ¿Qué técnica estás hoy, Marcela? Pero en ese cuadro no estoy pensando en un electrocardiograma. Pero mirá, te quiero decir una cosa. ¿Vos te acordás que tenemos un banco central que se propuso no intervenir en el mercado cambiario? Solo si perfora el piso o amaba con subir por encima del techo de esa banda de no intervención. ¿El piso cuál era? Bueno, eso es lo que te quiero mostrar. Ese piso se actualiza todos los días. No se ve tanto en pantalla, pero acá tenés esa banda. Mirá, yo te la voy a señalar para que lo veas. Esta es la banda. ¿Sí? Mirá. Mirá el recorrido del dólar. El recorrido del dólar de la cotización es la rayita verde. No te centres en lo técnico. Te quiero mostrar algo para que te quedes tranquilo, por lo menos desde tu casa, con esta suba. ¿Por qué te digo esto? Si este es el piso de la banda, hoy está en el piso de la banda. Es decir, lo que para la política monetaria tenía que ser el piso para esta etapa del año, lo estamos alcanzando. Bueno, efectivamente, uno de los datos hoy en gobierno, que estuve conversando con una fuente de gobierno hoy, la lectura política de esto era esa. O sea, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Alguien le avisó al presidente hoy que el dólar había pasado a los 40? El presidente de la República Argentina. No, bueno, el presidente de la República está de gira en Estados Unidos. Pero bueno, siempre es presidente de la República. No, no, ya sé, pero en India y Vietnam está ocho horas y media para adelante, con lo cual lo que sucede acá a las tres de la tarde, allá ya están durmiendo, digamos, hay ciertas cuestiones, con lo cual, naturalmente, confía en Marcos Venia y Fernando de Andrés, que le van informando. No tiene internet. No sé si también están... En general, la agenda un viaje de esta intensidad, así que no estés tan concentrado en el celular. Entiendo que él está muy preocupado, ¿no? Mirá, hay un tema, hay un tema. ¿Sabés qué es lo que preocupa? Por lo menos en el... El ala política es lo que dice Lu, ¿no? Es otro análisis. Vamos al ala económica. Por un lado, está dentro del piso. No preocupa al Banco Central. El Banco Central no intervino. Podría haberlo hecho. No lo hace. Fue él el quien puso este piso. O sea, que el propio Banco Central no puede estar preocupado por algo que él mismo proyectó. Ahora, ¿cuál es el tema cuando el dólar sube y sobre todo sube fuerte? El tema de evaluación. No, y que eso no se traduzca ni con lo que vimos hace cuatro meses, que te empuja a la inflación. ¿Por qué? Porque este mes es un mes caliente. Es un mes en donde el propio gobierno no impulsa la inflación por los precios no regulados. Vas a tener, o tuviste, suba de transporte, suba de luz. En algunas provincias un retoque en el agua, que no es menor el costo de la salud privada. Se ajustaron las cuotas de las distintas prepagas este mes. Todo eso te empuja a más de un punto porcentual la inflación, que ya de por sí en enero fue mayor a lo que el gobierno esperaba. Entonces, la inquietud de la gestión del ala económica, vamos a así decirlo, es que el dólar no suba demasiado para que no haya una situación de bueno. Entonces, hay que remarcar los precios. Exacto. Así es. Me quedé con la inquietud del presidente. ¿Lo avisaron o no? Hasta donde tengo entendido, no le informaron. Eso no significa que después abrió, no sé, Clarincón y lo otn.com.ar y lo vio por sí mismo. Pero en principio, en la última comunicación, que fue a las tres de la tarde, no le hablaron sobre este tema. Sí, a las tres de la tarde ya había cerrado y además lo que tiene el Banco Central es un informe minuto a minuto que lo tiene el Palacio de Hacienda y se lo pueden pasar el presidente si lo quisiera. Y además se estaba yendo a dormir en ese momento. Pero la mañana, la primera comunicación, había tenido ya una mala noticia que era suficiente, que era el fallo de la Corte por el tema de San Luis, que sorprendió a todos y que preocupó y que eso sí que les ocupó más las conversaciones entre India, Vietnam y Buenos Aires. Estamos en el móvil con Federico Furiace, economista de EcoGo, para que nos explique si nos tenemos que preocupar o no, básicamente. Más allá de todo el tecnicismo, la banda cambiar y a esto, ¿pueden peorar o quedamos por acá? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, en principio, claramente, como estaba comentando Marcela, las tasas de interés en el año vienen bajando de la zona de 59,5 a 44%. Es decir, en lo que van en estos dos meses del año, el Banco Central bajó muy fuerte las tasas de interés, con lo cual tiene lógica que el dólar se vaya acomodando un poquito más arriba, buscando un equilibrio más alto. Perdón. Sí. Hay que tener en cuenta que un plazo fijo, por ejemplo, pagaba 4% mensual y con esta baja de tasa de interés del Banco Central, ahora paga 3% mensual. Con lo cual, en línea con la baja de las tasas de interés del Banco Central, las tasas de plazo fijo hoy pagan menos tasa de interés, están más cerquita de la expectativa de la inflación, con lo cual tiene mucho sentido que el dólar busque un equilibrio más arriba. No hay que preocuparse por ahora porque está en línea con el piso de la zona de no intervención, con lo cual, cuando uno mira, además, la curva de futuros de dólar, para fines de marzo está en la zona de 40,85. El piso para ese entonces es 39, 40 pesos, el techo es de 50, con lo cual, te diría que es una suba del dólar que tiene sentido con la baja de la tasa de interés y que también estuvo un poco influenciada con datos de inflación que en enero y en febrero vienen un poquito, te diría, bastante peor de lo que estaba estimado inicialmente. La inflación de febrero, que en principio había una proyección de 2,5, 2,6%, a nosotros nos está dando en la zona de 3,5%, con lo cual, la baja en la tasa de interés, la tasa de plazo fijo que ahora te paga una menos tasa y una mayor expectativa de inflación para enero o febrero, tiene todo el sentido que el dólar se ubique un poquito más arriba, todavía está en el piso de la zona de no intervención y es clave el mensaje y la señal que dio el Banco Central en términos de, bueno, el Banco Central que hizo frente a este contexto, anunció que va a seguir sobre cumpliendo la meta de base monetaria, es decir, el Banco Central tiene una meta de cantidad de pesos, anunció que la va a seguir sobre cumplimiento por debajo, es decir, va a seguir siendo muy austero en ese sentido y eso le puso pausa a esta baja en la tasa de interés. Ahora, Furiasi, más allá de que esto estaba de alguna manera planificado, una suba de 52 centavos en un día, afecta obviamente al salario de los trabajadores y seguramente a la inflación. Claro, en realidad, la lógica es que esta suba del dólar sea estable, para que sea estable, claramente esta suba del dólar se tiene que ubicar, digamos, yo te diría en un techo de 40 pesos, hasta ahí podría ser una zona bastante estable porque, acordate que el dólar ya estuvo en 40, con lo cual hasta 40 podría tener un recorrido que no implique necesariamente un traslado de precios, digamos, de los empresarios, porque, digamos, el dólar ya estuvo en 40, las tasas de interés siguen siendo altas, con lo cual también hay que tener en cuenta que hoy las empresas no tienen tanto margen como para trasladar a precios la presión que tienen por el lado de tarifas, dólar y paritarias. Ahora, Federico, ¿te puedo hacer una consulta sobre ese tema? El Banco Central es muy importante la señal que dio, ¿no? Porque, te hago una consulta sobre ese tema puntualmente, porque al gobierno también le da miedo la remarcación de precios, pero cuando vos mirabas las proyecciones de las empresas del dólar para este momento del año, ¿es consistente con un dólar como estamos teniendo ahora? Entonces, ¿tampoco es que bajaron los precios porque el dólar estaba cotizando los 38 pesos cuando ellos creían que iba a estar en 39 el mes pasado? No, claramente. Por eso, digo, esta suba del dólar, por ahora, tiene que ver con la baja en la tasa de interés, algún aumento en la expectativa de inflación, que algunos inversores que estaban apostando al carry trade, es decir, activos en pesos o plazo fijo, al bajar la tasa de interés y aumentar la expectativa de inflación, empiezan a rotar su cartera y lo que antes estaba en pesos va a dólar y eso genera cierta presión cambiaria. Lo que pase hacia adelante va a depender si esta suba del dólar encuentra un techo en la zona de 40 pesos. Para eso, el Banco Central ya dio una señal de que va a seguir siendo muy fuerte en la señal de austeridad, en términos de controlar la cantidad de dinero y poniéndole la pausa a la baja en la tasa de interés. Me parece que esa es la señal más importante y claramente, además, hay que tener en cuenta que en Argentina el proceso de desinflación es muy complicado y en esto falló el gobierno en su diagnóstico. La economía argentina tiene inercia, es decir, las paritarias tratan de recomponer precios del pasado. Por otro lado, tenemos indexación de contratos, tarifas que ajustan al dólar, jubilaciones que ajustan a la inflación pasada. Con lo cual, en ese marco, lleva más tiempo bajar la inflación y además requieren más costos en términos de la política monetaria, es decir, de la tasa de interés. Y eso va a rezagar la recuperación del crédito. Pero, como bien vos marcabas, Marcela, el problema no está en esta suba del dólar. El problema del gobierno está en que en el año electoral la ecuación cierra si el dólar se mueve por detrás de los salarios y la inflación. Y la incertidumbre de un año electoral pasa porque desde el piso de la zona de no intervención, que es donde hoy está el dólar, hacia el techo, hay un recorrido teórico de 30% donde el Banco Central no puede vender un dólar. Y ahí está la incertidumbre, sobre todo en un año de elecciones, donde eso te puede pasar factura en algún momento y generar presión cambiaria. Ahora, ¿cuál es la proyección de febrero de inflación y sobre eso también la de marzo, según la consultora, lo que ustedes están proyectando? Bueno, nosotros empezamos con una proyección en la zona de 2,6, 2,7%. Febrero ya sabíamos que teníamos un impacto de tarifas de un punto, hay aumentos en electricidad y transporte. Alimentos nos dejó un arrastre importante en enero hacia febrero de 1,2%. Y lo que tenemos en febrero, que es lo que está haciendo aumentar la proyección, estamos en la zona de 3,5 para febrero. 3,5%. Este es un dato importante después de que el presidente dijera que la inflación estaba bajando. Esos son problemas de comunicación importantes porque en marzo probablemente se está anunciando un índice de inflación que esté arriba de 3. A nosotros, estimación preliminar, marzo nos da 3,5% con aumentos de carne de 7%. ¿En el Palacio de Hacienda creen que va a estar igualando la inflación de febrero a la de enero en la peor de las estimaciones? Pero 3,5% ya sería una zona, superarlo por medio punto. Ya sería un número que esté por arriba de lo que se esperaba inicialmente, con lo cual, cuando la inflación te empieza a dar arriba de lo esperado, el Banco Central tiene que hacer algo para que eso nos genere más expectativa de inflación. Por eso, claramente, el Banco Central le puso pausa a la baja de la tasa de interés. Para marzo, también tenemos aumentos tarifarios. Recordá que el grueso de los aumentos tarifarios de este año, que son aumentos de 40% en promedio, el impacto directo lo vamos a ver en los primeros 4 o 5 meses del año con un impacto directo de 4 puntos en la inflación. Nosotros, en ese contexto, con aumentos tarifarios en 40, salarios punta a punta aumentando en la zona de 35%, y un dólar moviéndose por detrás, 20, 25%, que es el gran desafío del año electoral, tenemos una proyección de inflación a fin de diciembre de 2019 de 33,5-34%. Estamos algo arriba del promedio que está en la zona de 30%. Gracias, Federico. El dato más relevante de todo lo que nos acaba de contar, un poco de calma en relación al dólar, que es una buena noticia, pero un adelanto preocupante, pero muy preocupante, que es que están estimando para febrero una inflación de 3,5, según la estimación de su consultora, que es EcoGo, ¿no? Sí, que además hay que decir, en enero fue de las que proyectó menos inflación de la que después resultó ser, según el INDEC. 52 centavos en un día. Es mucho. Gracias, Marta. Gracias. ¿Estás repartiendo estampitas de Balcedo? No, Balcedo creo que va a misa todo el tiempo ahora. ¿En serio? Y porque dice que no hizo nada. ¿San Balcedo? Sí, San Balcedo. A ver, él está con prisión domiciliaria. El santo de la Fórmula 1. En Uruguay, claro. Está en la estancia Gran Chaparral, en Punta del Este. Está ahí detenido. Hay un juicio que se está llevando adelante en Montevideo. El delito es lavado de dinero, contrabando y tráfico de armas. En la Argentina la investigación la tiene el juez federal Ernesto Kreplak. Y acá Balcedo hace pocas horas nomás rompió el silencio, habló con Canal 10 de Uruguay, dijo de todo. Lo vemos, dijo de todo. Escuchamos. ¿Cómo se hizo todo Punta del Este y las casas que vemos? ¿Qué es qué? ¿Todo con plata declarada en la Argentina? No, mucha de la plata, plata negra. ¿Qué significa plata negra? Plata que no pagó impuestos. Ahora, Uruguay en esto estaba de acuerdo. ¿Usted declaró todo lo que tiene acá? No, no. Yo en la Argentina declaré lo que tuve que declarar en su momento. Parte de las cosas. Cuando en la Argentina no se me exigía declarar, no, no lo declaré. Mucha de la plata engautada son fajos del Banco República. A ver, ¿cómo voy a tomar plata ilegal si vienen de los bancos de acá? O Banco de la Nación Argentina. Vos no venías con un fajo o venías con una cosa así. No, las transferencias se hacen a través de banco. Que vos después las guardes en un cofregador. Yo decidí guardarlas en cofre Ford porque no tenía ninguna confianza en los bancos después de lo que pasó en mi país. Yo creo que yo vuelvo a la Argentina, pero no voy a volver ni siquiera a Estraditado. Yo creo que se va a caer la causa, la vara de Cretanula. Yo creo que el juez Kreplak termina preso, como otros tantos jueces federales. Desde las alturas del monte del Chaparral ha hablado el santo Balcedo. ¿Qué camisa? Una camisa más parecida. ¿Qué parece un preso? No, parece más un mexicano. El señor está preso, ¿no? Sí, 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 está preso. Tiene presión domiciliario, viene alimentado. Usted no sabe lo mismo que es el lugar donde está la casa. Lo mostramos recién. Es precioso, es un lugar único. Ahí de lo legal están pasando dos cosas. La prueba más fuerte contra Balcedo la tiene la Argentina y el Juzgado Federal de la Plata. La más endeble está en Uruguay. Balcedo está presentando algo que llama non vis indem en latín, que significa no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Exacto. Él dice que lavado de dinero están juzgando acá y están juzgando allá. Lo tiene que definir la justicia allá. Son dos países diferentes. Son países diferentes, sí. Pero igual puede aplicarse. Pero la cuestión es que hay otros delitos allá y hay otros delitos acá. Lo concreto es que él logró que la justicia le diera 30 días por irregularidades en la instrucción de la causa para el inicio del juicio oral. Igual sigue vigente. El pedido es tradición y que los bienes vuelvan a la Argentina. ¿Quién es el abogado? El abogado, él tiene un abogado allá que se llama Marcelo Domínguez, que es un abogado uruguayo, digamos. Pero es el que está llevando la causa allá y obviamente está con algún asesoramiento acá en la Argentina. Sí. Es fuerte que diga esto de que no, la plata ilegal por transferencia no. No, él dice que la plata es negra. La de Punta del Este es negra. Estás diciendo que la plata con la que edificó el Gran Chaparral y compró los autos, los 6 millones, es negra y que Montevideo, Uruguay, se lo permite. Claro, este es un país que permite eso, hijo Punta. Este se construyó todo con dinero que no paga impuestos y en Argentina declaré todo lo que me pidieron. Lo que no me pedían no lo tuve que no pedir. Y está en la casa. Está en la casa. En el Gran Chaparral. Es lo mejor que nosotros en este momento. Exactamente. En el mismo paraíso. ¿Tenía cuántos autos? No, tenía dos Porsche, una Ferrari, un Mercedes Benz, un Camaro Carrera y después tenían... Plata, el Gran Chaparral. Fue un Mercedes Benz Coupé. Era un gremialista, ¿no? Sí, estamos hablando que era el titular del sindicato de empleados y... De minoridad y familia. Y si no, era un sindicato chico, pero bueno, hay una defraudación de casi 500 millones de pesos, hay una evasión en la casa de la madre. Él dijo en la entrevista que a los 15 años tenía 30... Carlos, perdón, a los 32 años tenía 15 millones de dólares. Yo le creo. Con todo respeto a la gente que tiene fe, un santo no miente. Claro, y esa plata era la que había declarado, la negra, la blanca. Bueno, él dice que solamente fue a... Él declaró cuando la justicia se le intimaba, si no, no lo declaró. Gracias, Rodri. Vamos a rezar. No hagan esto en sus casas. No, vamos a rezarle a San Balcero. Y tenés algo declarado, no es que te tienen que decir que lo declare, ¿no? No, claro. La Luna y después Nacho Otero y la baja de imputabilidad de los jóvenes. Sí, es cuando la justicia penal se puede meter con los jóvenes, con la minoría. Mirá, qué linda la luz. Nacho Otero con nosotros porque vamos a hablar uno de los temas del día. Fue el proyecto para bajar la edad de la imputabilidad. Tengo una pregunta, Nacho, sencilla y llana. Hoy, un chico de 14 años que mata a alguien. ¿Qué le pasa? No, de 14 no. Es a partir de los 15. No, hoy, hoy. Hoy. Ahora, en la calle. Un chico de 14 años mata a alguien. ¿Qué le pasa? Bueno, hoy ahora lo que sucede es que empieza a entrar dentro de lo que es la rueda de los institutos de menores, que es lo que en ese caso coincide en tanto, por lo menos en la práctica y en el diálogo, ya sea las organizaciones de derechos humanos o CORREP y distintas organizaciones que hacen controles sobre la situación de menores detenidos o en centros e institutos y también el gobierno, ¿no? Porque muchas veces en ese tipo de lugares terminan recibiendo un trato todavía más violento a veces que en la cárcel, ¿no? Pero claro, lo que voy a decir es un régimen tutelar. No tienen abogado, no se defienden, no hay causa, no es como nos pasa a nosotros. Y ese es el tema. Y vos fijate, hay 100 chicos hoy de 16 años que están dentro del sistema penal, es decir, que están encarcelados y no tienen, por ejemplo, un proceso penal que vaya acompañando esas situaciones. Es decir, le cae bien al juez, va a sopre. No le cae bien, sale libre. O, por ejemplo, entra en un régimen tutelar o va a los fines de semana y demás. Eso es lo que pasa ahora. De alguna manera no está regulado. Por un lado, las organizaciones de derechos humanos y, bueno, hablamos con la gente de Correpi, no está a favor de esto porque piensa que no es la manera de solucionar la criminalidad juvenil. Y por el otro lado, el gobierno empieza con una discusión técnica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Uno habla en el campo de la epistemología, en donde de repente es, bueno, cómo abordar el problema y otro habla puntualmente, técnicamente, de lo que tiene que ver con el proyecto, ¿no? Hasta el momento, la discusión que empezó hoy va más o menos en esa tónica y eso es lo que graficamos en este informe. A ver. Respecto a lo que tiene que ver concretamente con el nuevo universo de menores imputables, ¿a partir de qué edad sería y con qué tipos de delitos? Nosotros estamos planteando que sean imputables aquellos jóvenes de 15 años que cometan delitos gravísimos que tienen pena superior a los 15 años de prisión. ¿Cuáles son estos delitos gravísimos? Homicidio, violación, secuestro extorsivo, robo calificado por uso de arma de fuego. Son delitos que muestran un quiebre en la sociedad, que muestran un quiebre de estos chicos con la sociedad y que merecen una respuesta. Las víctimas merecen una respuesta para poner fin a esta impunidad. No es incrementando más todavía el voltaje represivo de nuestro sistema penal como se resuelve ningún problema, ni lo que llamamos inseguridad ni ningún otro. Pero cuando además eso va dirigido al sector más vulnerable de nuestra población, a los niños, las niñas, los adolescentes, es todavía más grave. La real incidencia de los pibes, de las pibas de menos de 16 años sobre delitos graves, de acuerdo a las propias estadísticas oficiales, es ínfima. Hoy una persona que es víctima de un delito por parte de un menor de 15 años, de uno de estos tipos de delitos, ese caso queda impune. Ningún juez lo investiga. No hay ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Nosotros creemos que hay que dar una respuesta a esa víctima y que hay una respuesta a ese joven. Ese joven tiene que ingresar en un plan, justamente, integral, interdisciplinario que valga la pena y que le permita salir de ese rol delictivo que estuvo ocupando y vuelva a la sociedad de forma constructiva. Es un proceso de cambio cultural que estamos planteando. Se puede llegar a incluir no criminalizando la consecuencia de los actos, sino atacando las causas, quizás, ¿no? Con más educación, con más... Lo que esos chicos y esas chicas necesitan son más políticas sociales. Nada tienen que ver, salvo de manera muy marginal, con los delitos que realmente nos deberían preocupar. Porque nosotros lo que tenemos que lograr es recuperar a ese chico, recuperarlo como un factor constructivo en la sociedad, que ejerce una función constructiva cuando finalice su periodo y su tránsito por el sistema penal juvenil. Y tenemos que pensar en algo distinto. El chico de menos de 16 años que comete un delito real, que aparece involucrado en una acción criminal de cualquier tipo, no es que sale sin consecuencias, como dice la ministra Patricia Bullrich, sino que, en la mayoría de los casos, si se trata de un pibe pobre, va a terminar institucionalizado, expuesto a todo tipo de vulneraciones. No podemos permitir que se siga condenando a perpetua a menores en nuestro país. La Argentina ya ha sido condenada internacionalmente por condenas a perpetua. Todo este proyecto pone fin de una vez y para siempre a las perpetuas. Con esta ley se viene a poner fin de una vez y para siempre eso en nuestro país. Y, de repente, cuando uno ve manifestaciones en contra de esas decisiones, uno puede tener dos conclusiones. O no le llevan al proyecto, o tiene un interés ideológico distinto. Es muy interesante esta discusión, porque hoy la realidad es que hay un consenso general en que un chico de 14 años que comete un crimen no tiene derecho a defensa. Queda bajo la potestad de un juez tutelar que decide si es culpable o inocente. Digamos, a vos podés estar acusado de matar a alguien, pero tenés un juicio y un derecho a defensa sobre esa situación. Exactamente. Se presume inocente, ¿no? Los menores de los que estamos hablando, esa franja de menores que es la que está discutiendo la baja, no tienen ni siquiera el derecho a defensa. Entonces terminan los pobres, institutos de menores, los ricos, los ricos o los de mejor posición económica, en una situación o de libertad o de impunidad, pero nunca con ese delito investigado. Estos proyectos buscan sanear esa discusión, pero es muy complejo. Sí, es una discusión compleja. Simplemente como título, desde los 15 años pasa a ser imputable. Según este proyecto, sí comete un delito cuya pena máxima posible es de 15 años. Es decir, estamos hablando de robo con armas, violación, secuestro extorsivo, homicidio y lesiones gravísimas. Interesante eso, verlo en profundidad. Hay otras voces que dicen que el proyecto es bueno, pero que tendría que ser desde los 16 años. Está en discusión. ¿Vos atendá? La luna, no puedo ver la luna. La encinatra. Un ratito nomás. Alfredo Leuco y palabra de Leuco, quédense con él. La luna sí, desde que nos dé la humanidad, la luna está ahí y es hermoso. Con el lado oscuro incluido. Sí, que conocen los chinos. Nos vamos. Chau, hasta mañana que descansen. Chau. Chau, hasta mañana que descansen. Chau. Chau. Gracias por ver el video.